La información como la necesita nuestra gente, verás, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos, porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día, de informarte bien. ¡Suscríbete al canal! Vamos a iniciar, por supuesto, con los saludos de todos aquellos que nos ven, nos escuchan, nos siguen a través de las plataformas en estas emisiones de Noticias de Ciutlán Informa. Y queremos mandarle un saludo a Janice Miramontes, a Nancy Oropesa, a Shedick Bonilla Alejo, a Ivy de la Cruz, a Carmen Cavins, también a Ivonne Ruiz, a José Guadalupe Herrera, a Fernando Granados Cabrera, a Rocío Bonilla, a Magui Mau Aldama. Muchas, pero muchas gracias por estar con nosotros en estas transmisiones de Noticias de Ciutlán Informa. Recuerden, estamos ubicados en lo que es en la colonia El Carmen, aquí en la ciudad de Ciutlán Puebla, transmitiéndoles totalmente en vivo y en directo. Vamos a iniciar rápidamente con la información y tenemos datos sobre que aumentaron a 1,260 los casos activos de COVID en Puebla. Así lo da a conocer la Secretaría de Salud, que pues han aumentado el número de contagiados en 43 municipios de todo el estado. En las últimas 24 horas se registraron 180 nuevos contagios y ninguna defusión a causa del virus. Por otra parte, otra información también, pues, de lo que ha sido terrible en algunos estados del país, es que confirman contagios de rabia en menores de transmordedura de murciélagos en Oaxaca. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, confirmó que los tres menores de edad que fueron moridos por un murciélago en la población de Palo de Lima, en la población de San Lorenzo Texmelucan, se contagiaron de rabia. Es lo que da a conocer, hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Y por si fuera poco, ya falleció un niño a causa de la rabia allá en Oaxaca. La Secretaría de Salud informó sobre el lamentable deceso de un menor de siete años que sufrió la mordedura de un murciélago en la comunidad de Palo de Lima, en el municipio de Lorenzo Texmelucan. A través de las redes sociales, la dependencia señaló que el menor murió la tarde del 28 de diciembre a las cinco de la tarde con cinco minutos. Ya vamos a contar con más otras informaciones. Y esta nota que tenemos procede de la capital del estado de Puebla. Ayer nos la hicieron llegar, donde están anunciando modificaciones en el uso de los parquímetros en Puebla. El Ayuntamiento de Puebla anunció cambios en el funcionamiento del sistema de estos parquímetros que entrarán en vigor a partir del día nueve de enero, o sea, a partir del próximo lunes. Entonces, Fernanda Huerta López, regidora presidenta de la Comisión de Infraestructura y Movilidad y Servicios Públicos, explicó que el primero de los cambios contemplados es la ampliación a cinco horas en el funcionamiento. Antes era de cuatro, siendo los últimos sesenta minutos de ese periodo el que ahora no tendrá ningún costo. O sea, usted podrá estacionarse en Puebla, únicamente le van a dar una hora de gracia, o sea, va a pagar cuatro y la quinta hora, pues no le van a cobrar, pero tiene usted que moverse del lugar, porque si no será acreedor a una sanción. Vamos a escuchar precisamente a Fernanda Huerta López, regidora de la presidencia de la Comisión de Infraestructura y Movilidad y Servicios Públicos de la capital del estado de Puebla. Cada hora de primera hora, seis pesos, segunda, tercera, cuarta hora, seis pesos, y la última será totalmente gratis. También lunes a viernes, de ocho a diez de la noche, y sábados y domingos, de once a siete de la noche. Entonces, estos son los cambios que, pues, vamos a ver que sigamos fomentando el orden en nuestro centro histórico y sobre todo nuestros fines de semana, donde, pues, tenemos más visitantes, donde también se le, bueno, se incluyó, ¿no?, el pago en sitio, en algún tema de infracción, para evitar, pues, todo el proceso que es estar beneficiando a las y los usuarios de nuestro centro histórico, a nuestros visitantes, en donde, pues, ya podrían estar una hora más, una hora más, pero con el mismo costo, exactamente con los mismos reyes de pesos, ¿no? Entonces, esto, les damos el apoyo con una hora más, con el mismo costo, y también, pues, tomando en cuenta todo este orden que se tiene durante lunes a viernes y sábados en la mañana, también se decidió, por parte del gobierno municipal y derivado de diversas peticiones ciudadanas desde el inicio del programa, hacer la ampliación del horario. Pues, ya quedó enterado el uso de los parquímetros, la quinta hora gratis en Puebla, es el video de la Red de Cinco Radio, de allá de la capital. Vamos, con más información, les comentamos que en diciembre, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla sancionó a 77 rutas y taxis por diversas irregularidades. Durante diciembre del 2022, la Secretaría de Movilidad y Transporte implementó supervisiones aleatorias a unidades de transporte público y taxis en todo el estado, lo que dio como resultado 77 infracciones por presentar diferentes irregularidades, entre ellas están por no portar tarjetas de circulación o que no estaba vigente, circular fuera del itinerario o ruta no autorizada, si alguna de las dos placas, o por no portar alguna de las dos placas, también era motivo de infracción, así como prestar el servicio sin permiso, concesión, colocar publicación, publicidad en el permiso correspondiente y por conducir manipulando dispositivos electrónicos, o sea, celulares o otro tipo de artefactos de comunicación. En otras informaciones, dos sujetos fueron vinculados a proceso porque simulaban choques para extorsionar esto, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Roberto Salvador, N de 34 años de edad, y Alejandro, N de 42 años de edad, investigados por su responsabilidad en el delito de extorsión, o sea, les llaman montachoques, estos causan choques intencionalmente con la finalidad de que la otra persona les pague y les amenazan si no lo hacen, si dicen que esperen a la aseguradora, pues les causan daños a sus vehículos y se van, y estas personas ya fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Roberto Salvador, N y Alejandro N, le aseguraron al afectado que los había chocado a ellos, por lo que le exigieron un pago de 25 mil pesos ante las amenazas. El anunciante les entregó 8 mil pesos, pero el afectado, pues, inmediatamente pidió el apoyo y fue detenido por elementos de la Policía Municipal y después puesto a disposición de la Fiscalía del Estado de Fuela y tienen medida cautelar de prisión preventiva justificada. En otras notas les comentamos que hubo una carambola en la México-Querétaro este fin de semana, dejó 10 heridos y un bebé sin vida, una carambola en la carretera en el kilómetro 160, dejó como saldo 10 personas heridas y un bebé falleció desafortunadamente. En este lugar acudieron elementos de la Coordinación de Protección Civil de Querétaro. En el incidente estuvieron involucrados 7 automóviles, entre ellos un trailer que habría provocado el accidente tras presentar una falla mecánica en el sistema de frenos. De los afectados, 9 fueron atendidos por paramédicos en el sitio, mientras que uno más fue trasladado de emergencia al hospital para su atención médica. Les queremos comentar algo muy importante acerca de los celulares. El celular ya es de uso cotidiano, ya es parte, forma, parte de nuestra vida el tenerlo. Ya es muy imprescindible, nos mandan mensajes, nos envían información a través de este medio. Pero sí hay que tener mucho cuidado, ya que por razones, hay razones por las cuales no debe usted dormir con el celular en la almohada. Descansar o dormir con el celular en la almohada podría provocar grandes afectaciones en la salud. Estas son las enfermedades y padecimientos que podemos tener. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California, en Estados Unidos, dormir cerca de donde colocamos nuestros celulares puede ocasionarnos los siguientes problemas. Tumores en las glándulas salivales, tumores en el nervio acústico, cáncer cerebral, dolor de cabeza, migraña, fatiga, reducción de capacitación cognitivas. Esto debido a que los celulares ocasionan daños a la salud debido a que emiten radiación electromagnética. De acuerdo con los expertos, las frecuencias con las que funcionan los celulares fluyen de un lado a otro. Pero si es que tenga usted mucho cuidado, no duerma usted en la almohada con el celular, déjelo pues, si quiera al menos a un metro de distancia para que no tenga usted problemas posteriormente y ya futuro. Continuando con la información de carácter local regional, tenemos que el Edil de Huitamalco, Joaquín de la Rosa, dejó la presidencia de manera indefinida. Joaquín de la Rosa anunció que deja este cargo. El Ayuntamiento de Huitamalco dio a conocer que el lunes el presidente municipal, Joaquín de la Rosa Martínez, abandonó de manera indefinida su cargo por supuestos motivos de salud. Así lo informó el exfuncionario el sábado 31 de diciembre del año 2022. Sesión extraordinaria de Cabildo, Joaquín de la Rosa ratificó su solicitud para separarse por un tiempo indefinido de su cargo de presidente municipal. Ello debido a una situación de carácter personal relacionada con su estado de salud. se expuso en el comunicado. Así es que ahí, presidente municipal, sustituto en Huitamalco, Puebla. Usted recordará hace algunos días que un hombre trató de matar a su familia en Tlatlauquitepec, Puebla, abriéndole a las llaves del gas en el interior con la familia adentro. Pues este hombre fue detenido, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. Esto ocurrió el 25 de diciembre cuando sucedió este caso. Ahí lo detuvieron los elementos de la Policía Municipal de Tlatlauquitepec, precisamente por tratar de privar de la vida a sus familiares. De esto se desprendió una denuncia correspondiente y el día a las 11 horas, el imputado fue trasladado al área de seguridad preventiva por la Policía Procesal de Casas de Justicia para ponerlo a disposición ante el juez de control de la Región Judicial Oriente con sede en esta ciudad de Teciuclán. César M., de 29 años de edad, fue vinculado a proceso y se dictará sentencia por las lesiones que le provocó a su esposa y la violencia generada ante sus menores, hijos de 7 y 5 años de edad. En otra información, aquí en Teciuclán, información de carácter también local, regional, tres accidentes ocurrieron en este fin de semana y se reportaron tanto en Atempan como en Teciuclán. Vamos a principiar con un accidente en el municipio de Atempan. Sobre la carretera federal en la curva de Fátima, un conductor pierde el control de la dirección de su vehículo quedando volcado de su lado izquierdo sobre la carretera. Al sitio acudió el personal de emergencias, recibe atención por hospitalaria en el lugar debido a que se causó lesiones menores que no requirieron hospitalización, afortunadamente. Aquí en Teciuclán, el conductor de una camioneta pick-up pierde el control de la dirección de su vehículo saliéndose de la cinta de rodamiento en la Junta Auxiliar de San Diego a la altura de la curva del IES. Afortunadamente, únicamente resultó con lesiones mínimas y no requirió tampoco de hospitalización. Otro accidente que sí fue más fuerte, esto sucedió en el Arco Sur. El conductor de un vehículo Yetta manejaba con velocidad inmoderada en la superficie de rodamiento se encontraba mojada por lluvia, perdiendo el conductor el control de la dirección, invadiendo el carril de circulación contrario, chocando contra la pipa de Pemex, que era conducida en sentido contrario sobre su carril. Este accidente dejó como resultado dos personas lesionadas, no de gravedad, y varios miles de pesos en dueños materiales. Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los dos lesionados en el lugar, mismos que no requirieron hospitalización. Así es, esto ocurrió en Teciuclán en este pasado fin de semana, así dándoles una información, un resumen de manera rápida. Las temperaturas de Teciuclán, 14 grados centígrados a la intemperie. Enseguida vamos, ahora sí, a escuchar el pronóstico del tiempo. ¿Está usted preparado para las próximas 24 horas? El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío Número 21 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, adquiriendo características de estacionario durante la tarde, lo que generará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en Puebla, en tanto que la masa de aire frío que acompañará al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas por la mañana en sierras del norte, noreste y oriente del territorio nacional, llegando a ser gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango, además de originar un nuevo evento de norte, con rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz, condición que se extenderá e intensificará alcanzando rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec a partir de la noche. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias aisladas en Baja California y Guerrero, así como entidades de la península de Yucatán y del centro del país, incluido el Valle de México. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino cálido en Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Morelos, Quintana Roo y estados del occidente, sur y sureste del país, llegando a ser caluroso en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Bien, vamos a continuar con más información. Catorce grados centígrados a la intemperie. Siempre terminamos con el pronóstico del tiempo, pero tenemos otra nota muy importante para nuestros amigos allá de la capital del estado de Puebla. Les queremos comentar que precisamente se están donando árboles al parque que está allá, al zoológico de Puebla. Una vez concluida la Navidad, Año Nuevo y los Reyes Magos, muchas familias mexicanas se acostumbran a retirar el tradicional árbol navideño, tirarlo a la basura. Sin embargo, se hace la invitación para que no lo tiren a la basura y darles una autoridad mejor. ¿Cómo reciclarlos? Por ello, les comentamos que ya pueden donarlo. El director de logística del African Safari, Rael Garza Vargas, anunció que como cada año se habilitan diversos puntos para recibir árboles de Navidad para su reciclaje, entre ellos los Parques Juárez, Laguna, Chapulco, Amalucan, entre otros. Y al cambio de ello, miren, le va a entregar su árbol y al cambio de ello le van a dar un pase de dos por uno en el África Safari, cobran bastante caro, pero se va a ahorrar. Llega usted su árbol de Navidad y le van a dar dos boletos para que pueda pasar usted con su familia. Así es que no los tire a la basura. Saca usted beneficio, saca usted partida de esta oportunidad que hay de donar el árbol allá precisamente en lo que es el African Safari y va a recibir usted dos, va a recibir dos boletos para que pueda usted entrar a ver ese zoológico que pues yo alguna vez fui hace muchos años, está muy bonito, muy grande, hay un camión especial. Si no lleva usted vehículo, hay un autobús que pues varias personas son las que lo toman, lo abordan y les va haciendo el recorrido por todo el parque. Hay rinocerantes, jirafas, leones ahí, así en su hábitat natural allá en el África Safari. Así es que gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue la última nota que le dimos. Como siempre, le recomendamos que use su gel antibacterial, satinizante, cubrebocas, trate de guardarla sana a distancia. El COVID nuevamente ha despertado y ha habido varias defunciones, así es que no, no se arriesgue, cuide usted a toda la familia. Como siempre a su amigo y servidor, Hilario Narriola, a nombre de los que integramos este equipo, les agradezco el favor de su preferencia y lo esperamos el día de mañana en otra emisión más. Gracias, que descanse, que tenga muy buenas noches. Gracias, que descanse.